hola y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre la interculturalidad pero antes de eso mira visita este canal que tengo acá al lado va a ser todo una ternura para ti es dayer 45 y mira este vídeo si quieres ver todo el vídeo completo pues date una vuelta por este canal mira también hay otros experimentos súper chéveres que lo vas a ver mira con agua y aceite se va a ser un remolino súper interesante míralo ese vídeo te va a encantar y también es un canal que te va a enseñar de un niño de 9 años cosas súper fáciles como la matemática mira aquí y hoy vamos a aprender las divisiones de una cifra suscríbase y dale like sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ves es un canal súper divertido que se me hacen los los ojitos de hecho corazón porque mi hijo quiere hacer vídeos y mi nena también de tres años que le viste ahí quiere enseñar cómo hacer la masa para tortas ya así que bienvenido al canal recuerda que aquí tienes inglés matemáticas todo y no te olvides de pasar por ese canal de de dayer 45 si empecemos y vamos a ver el tema de esta semana que está súper fácil les han puesto esta semana algo bien simple pero muy bonito sobre la interculturalidad que es el tema central y bueno lo que vamos a elaborar es algo genial mira dice este es lo que vamos a hacer en esta semana mira un periódico sobre la unidad en la diversidad la unidad en la diversidad entonces el tema central es realizar un periódico y mira esta es la actividad de esta semana este minuto es la clave de todo este vídeo mira la cabecera datos mira todo esto es lo que tiene el periódico si tú te das cuenta aquí datos técnicos como la fecha web el año etcétera la noticia principal la foto de esa noticia bueno la pie pie de fotos a quien está en esa en esas fotos una publicidad de algo diferente noticias importantes mira aquí la noticia principal es españa entra en alerta económica y aquí está un pequeño pueblo de cuenca cogerá el almacén nuclear aquí luz verde de la etcétera pero es otra son otras noticias diferentes a la principal acá dice sumario de noticias destacadas del día aquí está otras noticias mira pequeñitas de ese periódico y el lema del periódico que bueno como un eslogan pequeñito del de ese periódico si eso es lo que va a hacer esta semana nada más ahí se cabría este vídeo pero no a ver hagamos paso a paso lo que tienes que hacer ya es súper fácil no te compliques mira aquí está tu actividad semanal trata de hacerlo poco a poco que no es complicado a ver la primera bueno aquí te está explicando que tiene cada cosa ya te expliqué que tiene cada cosa y aquí mira primera actividad vamos con la primera actividad elige el tema de qué quieres hablar respeto a la diversidad la unidad en la diversidad convivencia armónica intercultural o manifestaciones culturales y lingüísticas escoge uno de estos cuatro temas por eso los trabajos tienen que ser originales mira original es algo tuyo no esperes copiar a nadie recuerda un trabajo original vale más que 100 trabajos y tu trabajo va a quedar súper bonito genial con imágenes y todo entonces escoge el tema y vuelve a la primera imagen que te dije y comienzas a seguir haciendo todo pero aquí te está poniendo paso a paso lo que debes hacer paso 2 mira te dice lee todas estas frases y segmentos que están aquí mira escoge uno para 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 la primera plana de tu periódico mira vas a leer todito 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 esto aquí están frases que puedes incluir en tu periódico y aquí también la reflexión sobre la interculturalidad la constitución del 2018 justicia indígena son lecturas súper chéveres súper interesantes y eso te va a servir mira aquí también te ponen el crecimiento poblacional mira aquí me hubiese gustado que les ponga un ejercicio de matemáticas para que apliquen mira esto le pusieron en la sierra mira en él aquí está yo le tengo como semana 13 mira aquí semana 13 de plan educativo cobit ahí ahí yo le tengo en en el canal puedes buscar como semana 13 y ahí estoy explicando lo que es la el crecimiento poblacional pero no le han puesto ejercicio sólo le han puesto como información de cómo crece la población mira de de un año a otro año cómo crece la población sólo le han puesto como información pero tú adelántate un poquito y puedes ver la resolución del problema de cómo crece la población actividad 3 qué vas a hacer con base en el tema que elegiste con base en el tema que elegiste elabora el encabezado que tiene el encabezado logotipo si ves que aquí está un dibujito del periódico tú puedes dibujar un águila puedes dibujarle no sea un carro un avión cualquier cosa de tus gustos y la heidi puedes dibujar una barbie si te gusta dragon ball z pues algo de eso sí lo que tú quieras aquí y luego viene el nombre del periódico invéntate un nombre del periódico mira aquí está el nombre del periódico luego está el eslogan o lema lo que te dije mira el eslogan o lema que dice que es el periódico vecinal del vecino y datos técnicos como el lugar fecha y dirección que si tú le ves está en letras chiquititas aquí abajo el lugar y la fecha mira esa es la actividad 3 actividad 4 ya viene el título crea el titular de la noticia principal actividad 5 escribe esa noticia por ejemplo tú vas a hablar de no sé se me ocurre de del respeto a las comunidades indígenas o puedes hablar de la justicia indígena como como titular y aquí escribes todo lo que es la justicia indígena no sé qué tema escogerías ahí están muchos temas el tema que tú elijas y escribes en dos o tres párrafos todo lo lo de ese tema paso 6 escribe la opinión tuya o sea de acuerdo a esa noticia escribe tu opinión ahora estás de acuerdo no estás de acuerdo tú dices de gana les dan con ortiga mejor denles con palo no sé en agua como tú quieras o estás estás de acuerdo estás en contra así como tú quieras pero debe ser tu opinión algo personal de acuerdo al tema que le dijiste paso 7 se han comido el paso 7 del 6 se han pasado al al 8 pero bueno paso 7 sería crea un suplemento o sea algo complementario un texto relacionado cuenta algo con tu familia que represente esa noticia un suplemento algo relacionado con la noticia pero que también sea algo tuyo propio con tu familia y que tenga el mismo contexto por ejemplo estamos hablando de la interculturalidad tú puedes decir en mi familia mi papá es no sé puede ser afro mi mamá es mestiza y entre los dos salí yo no sé pero mira algo de tu familia relacionado con el mismo texto ya si estamos hablando de la justicia indígena sería mi tío mi tío una vez le hicieron la justicia indígena porque llegó borracho a las tres de la mañana y le pegó a la esposa y le hicieron justicia indígena y desde ahí él entendió que toca llevarse bien con todos algo así súper fácil que no se salga del contexto sí entonces es un suplemento algo ya tuyo de ti y de tu familia mira puedes coger un texto relacionado con una fecha especial para ti o tu familia aquí te puse una imagen mira con imágenes también puedes representar todo esto y la actividad 9 es compartir el periódico nada más si acabo estas actividades que fácil que les han puesto porque por dios porque les pusieron tan fácil esta semana pero como tú respiras pues vas a aprender muchas cosas y después de eso vas a contestar estas preguntas mira contesta estas preguntas pero lo importante lo importante es le saquemos lo bueno de estas actividades antes de pasar a las actividades de recreación y de inglés porque recuerda que la parte de inglés tenemos con el profe andy te voy a dejar el vídeo en la parte superior o en la descripción todo lo de inglés ahí vamos a aprender lo que es pronunciación con el profe andy así que va a estar súper fácil mira lo importante aquí es entender muchas cosas de estos textos y trata de leerlos a detalle y si tienes más información del internet que chévere mira lo que es la justicia indígena aquí me pareció interesante mira lo de la constitución del 2008 fue una de las primeras constituciones de incluir a la naturaleza en derechos de la naturaleza como el suma causa y mira que la naturaleza ya tiene derechos que el ser humano tiene que cumplir me pareció muy interesante o sea trata de aprender sacar lo bueno de cada lectura y hacer una reflexión tuya personal y esas son las actividades de esta semana mira súper fáciles no están complicadas te las he resumido de una manera súper fácil mira el título la noticia y aquí viene la parte de inglés que vamos a resolver con el profe andy no te olvides de ver todos los vídeos y aquí pues tus compromisos leer los dos compromisos escuchar respetar a todos comunicarte etcétera si todos sus compromisos personales el diario trata de escribir recuerda que tal vez un día puede ser escritor de libros y eso te va a servir muchísimo trata de escribir todas estas preguntitas en tu diario es personal nadie va a leer tu diario recuerda es personal nadie va a leer tu diario es algo tuyo y miren las actividades de del tiempo libre pues aquí también te resumido aquí está una lectura súper fácil y la actividad es la siguiente aquí la actividad es contestar esto cuáles podrían ser las razones para que el cuidado a la salud se considere opuesto a la diversión y al placer qué significa para ti las palabras diversión y placer pero recuerda que primero tienes que leer esa lectura para poder contestar esto alguno me dijo profe pero por qué no nos da las respuestas pero recuerda que aquí no estás para copiar sino que estás para aprender bien decían en la biblia no le enseñes no les des pescado sino que enséñale a pescar y eso es lo que estoy tratando de hacer aquí en estos vídeos te estoy enseñando cómo hacerlos y cada trabajo debe ser original o sea si en el país hay 100 mil estudiantes debe haber 100 mil trabajos diferentes y aquí te he estado dando mis opiniones mis puntos de vista de cómo lo haría yo pero ahora entras tú cómo contestaría estas preguntas qué significa para ti la palabra diversión y placer para ti qué actividades te divierten y cuáles te hacen daño por ejemplo qué actividades te hacen daño puede ser estar horas y horas hasta las 2 3 de la mañana en el internet sin darte cuenta o estar visitando páginas que no son adecuadas o estar teniendo ideas negativas o él o estar intentando no sé aprendiendo del tabaco esas cosas son malas para el ser humano y a veces por curiosidad los jóvenes se ingresan al tabaco a las drogas etcétera eso es algo malo algo danino para ti y qué actividades te divierten trata de ver tu criterio como te digo aquí te estoy enseñando es hacerlo de una manera súper fácil el móvil colgante mira aquí te resumo de una manera súper fácil te puedes leer todo esto pero aquí te resumo mira necesitas un palo de pincho o una o un hilito si no tienes el palo de pincho no te preocupes puede hacer en un hilo y te resumo mira vas a hacer en una hoja de cartulina o cartón vas a hacer figuritas un cuadrado un triángulo un rectángulo un círculo y en cada figurita vas a contestar estas cosas cuál es tu lugar favorito contestas aquí lo que más te gusta hacer contestas aquí y contestas todas estas preguntas aquí ya luego de que ya contestes todas las preguntas que están aquí puedes añadir más preguntas y en cada figurita en cada figurita le haces un hueco le haces un hueco es un hueco y por ahí pasas el palo de pincho o por ahí pasas el hilo y eso va a ser algo tuyo mira es tu identidad es importante que tú te conozcas todo completamente alguno dice yo ya me conozco pero no si alguno dice porque hice eso porque hable eso eso quiere decir que todavía no nos conocemos todavía no nos controlamos entonces mira es importante a veces ofendemos a las personas por cualquier cosa y eso hay que evitar entonces ahí está tu 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 actividad mira tu móvil colgante que es viene a hacer esas figuritas con tus respuestas y bueno aquí se con ayuda de un adulto pero tú ya eres grande porque esta actividad les pusieran a los de décimo trata de ver los otros vídeos mira yo aquí subo vídeos de elemental de media y de superior y para ti bachillerato trata de ver desde media porque son actividades no sólo para niños sino que son actividades para ti te van a encantar incluso a ellos les mandan más actividades es algo raro ellos están en nivel de escuelita y les mandan más cosas que a ti tú ya estás en bachillerato la verdad que no entiendo porque les mandan cosas más extensas a ellos y a ustedes les mandan un poquito más pequeño o más simple la información que más sigamos esa es la actividad de ahí puedes leerte para que le añadas alguna cosa más pero en resumen te dije lo que tienes que hacer mira una cuerda y colgarla etcétera y cuando cuelgas todos los elementos que te digo llegó el momento de colgarlo y verlo cómo quedó esa figura puedes poner incluso cosas recicladas ahí no como tapas etcétera y aquí viene la parte fácil que es un pudín de manzana es como hacer una receta algunos dicen pero para qué me sirve eso mucho pues ayuda en tu casa mira mi nena si viste el inicio del vídeo tiene tres años y ya quiere meter mano en la cocina ya quiere hacer pastelitos ya quiere hacer todo guau dice no no cojas el cuchillo y quiere coger entonces ahí siempre estamos ahí ayudándoles nosotros y mira ya quiere hacer los vídeos ya también le ve al papá me ve a mí que estoy haciendo vídeos también dice que papi quiero hacer vídeos y eso es todo así que qué tal te gustó el resumen súper fácil verdad espero te haya encantado y de mi parte siempre pues estoy aquí ayudándote y no te olvides de ver inglés te voy a dejar el enlace ahí y recuerda que todos somos iguales no importa el color de la piel todos somos iguales no importa la parte económica todos vivimos en un mismo mundo y recuerda dar el poderoso like compartir y espero que te sirven estos vídeos bye bye chao chao te cuidas